Hola mis chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de maquillaje y como bien pudieron mirar en el título del video, el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba nuevos productitos de E.L.F. ya que suelen salir muy buenos, así que el día de hoy yo tengo unos productos que los voy a estar usando para así poderlos poner a prueba y mirar que tal funcionan. Antes de comenzar con este video, mis chicas, les quiero recordar que por favor se suscriban, activen su campanita de notificaciones, me dejen sus comentarios y me dejen saber que más les gustaría mirar. Si también les quiero pedir que por favor compartan mis videos para que así ustedes me den la oportunidad de llegar a más personitas y que más personitas me puedan conocer y también puedan suscribirse a este canal. Con lo primero que voy a comenzar, que tengo tiempo que no les enseño, es hidratándome mi piel. Yo soy de una piel mixta, la zona T la tengo grasa y el resto de mi rostro lo tengo normal. Entonces yo siempre me aplico estas cremas que son de un otrógena que es Hydrobox Water Gel. Son muy buenas, mis chicas, así que se las recomiendo 100% garantizadas de que les van a funcionar. Sean de piel grasa, sean de piel mixta o sean de piel seca, les van a funcionar muy bien ya que no contienen alcohol. Ahora también utilizo esta que es para debajo de los ojos y esta es una Hydrobox Gel Cream para los ojos. Me gusta porque trae ácido hialurónico, mis chicas. El ácido hialurónico es una sustancia que nosotros producimos naturalmente, es lo que nos da la hidratación a nuestra piel. La voy a poner debajo de los ojos y voy a dar palmaditas de esta manera. Ahora me voy a aplicar lo que sería la crema en el resto de mi rostro y se mira así. Vamos a aplicarla. Muy bien. Ok, mis chicas, ya terminé de hacerme mis cejas. Voy a estar poniendo a prueba este producto que es de Pixi by Petra. Este es para las cejas. Este a lo que nos va a estar ayudando es a peinar las cejas y si ustedes tienen estos cabellitos de sus cejas que se les vienen para abajo o que se caen hacia abajo, que se miran un poquito desagradables, este producto nos va a estar ayudando a eso ya que nos va a estar ayudando a mantenerlo en lugar. Así que lo vamos a estar poniendo a prueba para ver qué tal funciona y si en verdad funciona ya que muchos de esos productitos no funcionan como deberían, como dicen. Así que solamente voy a peinar mis cejas, el vellito de mis cejas hacia arriba porque el vellito de mis cejas, mis chicas, me crece hacia abajo y tiende como a salirse de lo que sería la ceja de donde me la pinto. Ahora, el siguiente producto que vamos a estar poniendo a prueba son estos labiales, mis chicas, de Milani que están súper bonitos, están súper lindos. Estos tienen como un tipo de estello, he estado mirando aquí para asegurarme si son labiales. Este producto es un labial, son de Milani, son súper bellos. Lo voy a estar poniendo en los párparos para mirar cómo es que se miran ya que si se miran bonitos estos podrían reemplazar a los que serían los brillitos de estila. Los brillitos de estila por aquí les van a estar apareciendo unas fotitos, son muy bonitos chicas pero son muy caros, se me hacen un poco caros para mi gusto. Así que Pixi by Petra también tiene productitos como este que les va a estar apareciendo aquí, pero este también está muy bonito. Así que lo que voy a estar haciendo es agarrarlo con una brochita, una brochita de precisión para tener mejor precisión donde lo vamos a estar aplicando. Voy a agarrar un poquito en mi brochita y lo vamos a estar poniendo en lo que sería el párparo. Chiquen esto chicas, está súper lindo. Ahora mis chicas, una cosita que les tengo que decir, esperen un ratito a que se seque este producto antes de que ustedes abran sus ojos para que así no se les suba hacia arriba y se terminen arruinando lo que sería su maquillaje. Ya que este seca completamente mate, no se les va a mover a ningún lado. Así que es por eso que no las estoy mirando y que no quiero abrir mis ojos y arruinar lo que sería el maquillaje. Vamos a esperar a que se seque para poder abrir los ojos. Ahora ya que casi está seco, lo que voy a estar pasando a hacer es aplicarme otro color mis chicas porque compré dos, compré estos dos de aquí para ver qué tal funcionan y cómo es que se comportan en lo que sería el párparo. Ya que para labial como que no me compense mucho este, se me hace mucho brillo. Pero también lo podemos estar calando como labial para ver cómo es que se comporta y cómo se mira. Déjenme abro este. Y este se mira así chicas, les voy a hacer un swatch. Así es como se mira, está súper lindo. Así que lo voy a estar agarrando con la misma brochita y lo vamos a estar colocando en la esquina exterior de nuestro ojo para hacer este maquillaje un poco sencillo pero no tanto. A ver, lo vamos a estar aplicando en esta parte de aquí. Lo voy a estar metiendo un poquito hacia adentro mis chicas, mezclándolo con el primer brillito que pusimos. Y también lo voy a estar como difuminando hacia arriba para que no me quede como una raya muy marcada y que nos quede un poquito más difuminado. Así que vamos a hacer esto. Voy a extender una colita o un eye wing de esta manera con la misma brochita hacia afuera y vamos a estar difuminando. Y miren qué bonito se mira este ojo con estos labiales. No voy a esperar a que se sequen y a darle la oportunidad para ver cómo es que se comportan. Lo que voy a estar pasando a hacer es a realizar mi piel, a realizar lo que sería el resto de mi maquillaje. Bien mi chicas, ya estamos de regreso y ya me hice mi maquillaje. Los ojos se miran súper lindos, mi chicas, no sé qué opinen ustedes. Ahora también agarré este labial que es de F, mi chicas. Es en un color rojo. La verdad yo lo agarré pero ya alguien lo había abierto en la tienda. Es algo que me molesta un poquito que hagan en las tiendas las personas, chicas. Ya que para eso existen las tiendas como por decir Ultra Beauty, Sephora, donde podemos probar los que sean los maquillajes. En las tiendas como Walmart, Target, no tienen mucho esto de que ustedes pueden probar los maquillajes. Es algo que a mí me molesta, mis chicas. No sé qué opinen ustedes. Ya que a veces hay chicas o personitas como ejemplo yo que vamos y compramos los productos sin abrirlos. Solamente los agarramos y a veces no nos fijamos si ya alguien los abrió o no. Entonces voy a estar probando este labial que dice Liquid Matte Lipstick. Es un labial que seca en mate. Así que lo vamos a estar poniendo a prueba para ver qué tal funciona y si se queda completamente mate. Y como pueden mirar es en un color como rojizo. Así es como se mira. No sé si vaya de acuerdo con el maquillaje pero lo vamos a estar poniendo a prueba para ver cómo se mira y si seca completamente en mate. Y así es como se mira, mis chicas. Me gusta mucho el aplicador ya que tiene este aplicador como en forma de puntita. Eso nos ayuda como a tener una precisión muy bien de dónde vamos a estar aplicando lo que sería el producto. Ahora voy a dejar que se seque un ratito para ver si esto en verdad seca en mate. Otro producto que voy a estar utilizando el día de hoy, mis chicas, es voy a estar utilizando este iluminador que es de Milani. Y es un poco clarito yo pienso para mi gusto. Pero me lo voy a estar aplicando para ver qué tal funciona y cómo es que se mira en la piel. Voy a estar agarrando esta brochita que es de Morphe. Vamos a aplicarlo. ¡Wow, chicas! Está un poco blanco para mí. No sé cómo lo alcancen a mirar en cámara pero en persona se miraría muy muy blanco. Así que voy a pasar a retirarme un poquito. Creo que me pasé de la raya, me puse demasiado. Y ahí pueden mirar cómo es que se mira esa raya blanca. Entonces voy a pasar a difuminarlo ahorita con la esponjita para retirar un poquito el sexo. Ya que me apliqué ese iluminador lo que voy a estar pasando es aplicarme lo que sería el sellador de maquillaje que es de Elf. Este creo que me costó 5 dólares, mis chicas, si no mal recuerdo. Y el botecito está demasiado grande. Esto es lo que nos va a estar ayudando a que ese maquillaje como que se derrita y se vuelva piel. Es decir, que no se mire como un tipo máscara. Que ese maquillaje se mire muy bonito y que se disuelva en lo que será nuestra piel. Así que vamos a batirlo muy bien. Avienta demasiado, chicas. Miren cómo me quedó la cara. Ok, ya que me apliqué yo eso, creo que me apliqué demasiado. Voy a agarrar un poquito con... Voy a agarrar un poquito con la esponjita. Voy a pasar a difuminar. Y así es como se mira el maquillaje, mis chicas. Así es como se mira el resultado final. Ahora voy a hacerles un acercamiento para que ustedes puedan mirar los ojos que se miran súper lindos. Los labiales sirvieron muy bien. Ahora, mis chicas, voy a pasar a decirle mi opinión personal acerca de cada uno de estos productitos. Los labiales de Milani, mis chicas, usados como sombra, se miran muy bonitos. Y hasta ahorita no he sentido que se cuarteen o que se empiecen a sentar en lo que sería la cuenca marcada donde se nos hace el pliegue. Así que, mis chicas, estos los recomiendo mucho. Estos son un poco parecidos a los de Stila. No es exactamente lo mismo, aunque ahorita no tengo uno de estos productos, pero los he mirado. Así que si les gustaron, mis chicas, se los recomiendo mucho. Funcionan muy bien. Hasta de labiales los pueden usar. Aunque a mí, la verdad, no me gustaría usarlos como labial. Los voy a estar usando como labial en algún otro tutorial. Ahora, mis chicas, este labial de Elf, aquí ustedes pueden mirar cómo es que se mira. Se mira muy bonito y también a la vez no se siente pesado. No se siente como si trajiéramos un sticker o como si trajiéramos esa fórmula muy pesada, muy pegajosa. Y está completamente mate. Está completamente mate, mis chicas. Así que también se los recomiendo. Y este creo que solamente pagué 3 dólares por este. Ahora, mis chicas, por el sellador de maquillaje huele muy bonito. Y sí se disuelve muy bien en la piel por el precio que costó 5 dólares. También se los recomiendo. Sale muy bueno. Ahora vamos a ir con el producto de la ceja, mis chicas. Voy a pasar a hacerles un acercamiento para que ustedes puedan mirar cómo es que se miran las cejas. Si los vellitos se cayeron o no. Lo que yo puedo sentir en los vellitos, mis chicas, los vellitos se sienten bien duritos. Es decir, se sienten bien que están en el lugar. No siento que se me hayan bajado hasta ahorita otra vez para abajo. Así que si ustedes andan buscando un gel para su ceja para peinarla. Este también se los recomiendo. Este creo que me costó 5 dólares. Así que sí lo volveré a comprar porque siento que sí me funcionó. Creo que esto sería todo, mis chicas. El iluminador, ustedes pudieron mirar el efecto que me dio. Solamente que es muy blanco para mí. Aquí se me mira como una raya blanca. Es muy blanco para mí. Este se los recomiendo más que nada para una chica que sea un poquito más clarita que yo. Espero que este tutorial les haya gustado mucho, mis chicas. Y también estos productos. La verdad yo quedé enamorada de estos dos labiales de Milani. Como sombras se miran súper lindos. Aquí ustedes pueden mirar. Este lo voy a estar usando con unas sombras cafeses o negras. Para mirar cómo es que se mira. Le vamos a estar dando muchos usos. Muchas gracias. Nos estamos mirando en el próximo video. Antes de irme, mis chicas, se me olvidaba. Así me ven con este mismo peinado, con este mismo pelo en otro tutorial. Y con este mismo maquillaje. Es porque les grabé varios tutoriales el mismo día. Así que eso sería todo. Nos estamos mirando en el próximo video. Que pasen un hermoso y excelente día. Bye.